Va para cuatro años y el mercado público de Chinú nos ha entregado una obra que fue contratada desde el 22 de octubre del año 2019, inversión 12 mil millones de pesos. La advertencia la hizo la Contraloría General de la República que sentenció que en el primer semestre de este año debe ser totalmente entregada. Después de una visita y recorrido sobre la obra, constataron que tiene un avance físico del 100%, pero le faltan aportes complementarios como el cerramiento externo, los cuartos fríos, entre otros. La puesta en marcha del mercado, según la Contraloría, beneficiará a más de 100 mil habitantes de Chinú y municipios aledaños. Esa obra hace parte del listado de los denominados elefantes blancos en el departamento de Córdoba.